¡Suscríbete al canal! Y tú María, hoy tenemos la María Sí, he vuelto, he vuelto Estoy entre vosotras, yo estoy genial Como siempre Pues claro que sí, pero con calor, ¿no? Hombre, sí, me cuesta hasta abrir los ojos Yo creo que me sudan Y me pesan Pues bueno, hoy traigo una receta Que seguro que os encantará Porque me la ha enseñado Una amiga Que es coreana Hace mucho que no la veo Pero bueno, me dejó esta receta Y bueno Es espectacular Y simplemente son unas patatas fritas Con una salsita Pero estas patatas fritas Hay que verlas como se hacen Porque son espectaculares Crujientes Tendecitas Bueno ¿Queréis saber cómo la hago? Y cómo la enseñó, claro Pues nada Vamos a los ingredientes Pues nada Necesitamos patatas De este tipo ácidas Porque las patatas ácidas Se fríen mucho mejor Y quedan más crujientes De este tipo Luego para las patatas Vamos a necesitar maicena Luego para la salsa Vamos a necesitar Harina Bueno, primero Mantequilla Harina Salsa de tomate Leche Y un poquito de picante Este picante es el que nos hizo La Monse Que un día ha dicho De que vendrá A hacerlo Para que aprendáis a hacerlo Es muy sencillo Pero está de rico Y luego por supuesto Para la salsa Vamos a poner Pues esto Queso en loncha Y un poquito De perejil picadito ¿Ven? Un poquito de perejil picadito Pues bueno Esto es lo que necesitamos Simplemente La olla Con agua Porque una vez Que tenemos peladas Las patatas O sea A cuadros así Bueno A bastones Un poco gorditos Las vamos a escardar Con agua y sal Nada Unos minutitos Para que se ponga Un poco tiernecito Pues bueno Vamos a empezar ¿Vale? Vamos a pelar Las patatas Y Las vamos a poner Aquí Aquí Y Vamos a poner Un platito Para echar Las cajas Así Así Vamos a pelarlas Todas Bueno Ya las tenemos Peladas ¿Ya habéis visto? Bueno Pues ahora Para partirla Le quitamos Este pico Todo esto Luego lo vamos A recuperar Y vamos a hacer Un puré De patatas Queremos unas patatas Tipo Bastones Así Luego hacemos Esto Esto ¿Ves? Y esto Esto es lo que hacemos Esto es lo que queremos Vale Esto lo vamos Echando aquí Así Así Con todas Uy Son tan gordas ¿Ves que fácil? Porque si me haría Vale Pues así Con estas dos Las vamos Echando Aquí Ala Bueno Pues Ya los tenemos Hechos Y ahora Hay que lavarlos Porque hay que Quitar el almidón Yo tengo Esta Fuente Lo he hecho Aquí Lavamos ¿Vale? Para quitarle el almidón Lo ponemos aquí María ¿Quieres que te diga Una adivinanza? Venga va Con la adivinanza De las tuyas Uy que miedo A ver Van siempre En la sopa Pero nunca Puedes comértelo ¿Qué es? ¿Lo sabéis vosotros? ¿Cómo? ¿Cómo? Que va siempre En la sopa Pero no te los comes ¿No te los comes? ¿Qué es? Fideos No No No, no Frío, frío No, no Pero algo que De comer No No te lo puedes comer Pues no sé Hija Yo soy muy mala Para las adivinanzas Venga Piensa un poco Pensad un poquito Ahora esto Que ya le he quitado El almidón Lo he escurrido Va Aquí A la olla Subimos el fuego Lo tenemos Unos diez minutillos Con sal Le ponemos un poquito de sal ¿Vale? Ahora lo dejamos hervir Bueno, ¿qué? ¿No sabe? Ni idea Estoy dándole vueltas Y no, no se me ocurre Pues bueno El plato Y la cuchara No te la puedes comer Por favor Claro, claro No había pensado yo en eso Yo estaba pensando en galés Sí En fideos Pero si eso se come El carnito De la sopa Claro Ah, muy buena Eh, sí Sí, sí Eh Bueno, pues Ahora Lo que podemos hacer Es la sopa Javier, la sopa Me he equivocado La sopa Hablando de sopa Pues, pues la puerta Soma No La salsa Podemos hacer la salsa ¿Vale? Entonces vamos a coger Un cajito Aquí ¿Verdad María? Lo hacemos aquí Venga Pues vamos a encender el fuego Lo hacemos aquí Y vamos a poner primero La mantequilla Un poquito Voy a poner la mantequilla Pero necesito Una cuchara O algo Bueno, yo me lo he puesto en orden Para no equivocarme Primero la mantequilla ¿Veis? Qué orden Qué orden Bueno Ahora Primero la mantequilla Luego la harina Luego la salsa de tomate Luego la leche El queso Y el picantito Listo ¡Hala! Vamos para allá Vamos a hacer primero La mantequilla Pero todo adentro No juega Luego ¿Veis? Está hirviendo Vamos a ponerlo más flojito Que estos fuegos Son tan altos Lo vamos a tener Pues Diez minutillos El tiempo de hacer la salsa Y luego lo pinchamos Y luego lo pinchamos A ver cómo estamos Como estamos Estamos muy bien Las patatas A ver cómo estamos Vale Bien Así Ahora le echamos Una y media De harina ¿Veis? Esto es como si fuera un roux Para hacer bechamel Pero sin hacer bechamel ¿Veis? Lo habéis deshecho toda la harina ¿Vale? Que no queda un grumito Vale Ya lo tenemos Ahora volvemos Ahora volvemos a coger la cuchara Y al tomate frito Este de mi tomate frito Pero vosotros Coged el que queráis Le echáis Dos cucharaditas De Tomate Volvemos a Moverlo La salsa Es que está muy rica ¿Eh? Con Parece unas patatas bravas Pero De salsa Con queso Picantito Las patatas no La salsa No podáis sacar María No Ya no he puesto Bueno Ahora le echamos La leche A deshacerla Yo he cogido Esto Las varillas Así Y le sube el fuego Y ahora esperamos Que espese Un poquito Mirad Ya lo tengo Espesito Ahora vamos a ir Echando Una por una Lonchas De queso Echamos una Y queso Que se derrita Y vamos a ir Derritiéndolo Derritiéndolo ¿Veis? Ya lo tengo Otro Uy 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 Vale Voy a saludar Voy a saludar A Fina La Fina Es una chica Que trabaja En el super Que es pescadera Y bueno Pues hoy Hemos estado Hablando Y ya le he dicho Te voy a saludar Es super simpática Y luego muy guapa Pues nada Que te mando Un beso Y bueno Pues ya mismo Nos vemos otra vez Cuando se me acabe El pescado Que me lo has hecho Muy bien Pues nada Muchos besitos Vale Fina Adiós Seguimos Vamos allá Ahora he echado Bueno pues Ya tengo La salsa De queso Entonces le voy a poner Un poquito De picantito Nada Una chiquitilla Porque esto Pica Que no Tres gotitas Si Y ahora Un poquito De Perejero Cilantro Lo que más guste A vosotras Para tener Un poquito De sal Así Un poquito Vale Ya tenemos Nuestra salsa Como ya la tenemos Apagamos el fuego Guardamos esto Y ya Vamos con las patatas Ahora las patatas Ya pues Están En su punto Este patito Vale Y ahora las tenemos Que enfriar Yo tengo Agua fría Aquí Y la enfriamos Vale Si Y ahora la volvemos A escurrir Y las tenemos Que secar Hay que secarlas ¿Parece complicada? Nada No son complicadas Cogemos papel absorbente Ponemos aquí Y ahora lo que tenemos Vamos a hacer es Cuintarlas con el almidón Eh María Isabel Dime Ay que seria No hombre no Siempre te lo hago Siempre que dices María Yo digo Isabel Claro Y si no yo digo María María Isabel Es verdad ¿Dónde está el almidón? Para echar poquito Te busca Vamos a echar Ah Detrás tuyo Detrás tuyo ¿Sí? Sí Recto Caliente Caliente ¿Qué más? Muy bien Un poquito más Porque tenemos Como si fuera un pescado Tenemos que Enaginarlo Pero con maicena Vale Y ahora una fuentecita O una bandeja Y ahora esta bandeja Vamos Nos sacudimos Sí Ponemos un poco Así Vale Y lo vamos poniendo Aquí Vale Y así con toda ¿No? Sí Y así con toda Bueno Ya lo tenemos Lo hemos Enharinado Con maicena O harina de maíz Y hemos puesto Aceite bueno Aceite de oliva virgen Esta Aquí A fuego medio Vale Que no es muy fuerte Y ahora vamos a Freírlo Unos diez minutos Cuando estén fritos Lo sacamos Afuera Que se enfríe Y volvemos A hacerlo Ya De una vez Con fuego fuerte Vale Ahora vamos a Ponerla A ver Que tal está El fuego Aún está Un poco Flojito Vamos a esperar Un poco Ya Lo vamos a meter Ya Lo que Que tal La María dice Estoy deseando Hincarle el diente Yo a todo Yo a todo Hombre Hombre Ella es la primera Y yo también También estas cosas Me gustan mucho Vamos a ver Todas las que cogen Ya está Porque luego Ahora cuando Este le damos La vuelta Y entonces Luego ya Lo sacamos Que se vaya Enfriando Y vamos Haciendo Lo siguiente Esperamos Un poquito Ahora le vamos Dando la vuelta Tenemos un poquito Y ya La sacamos Para que se Enfríen Y ponerlas Más fuertes Un aceite Más fuerte Ya lo tenemos Un poquito Y ya lo sacamos Pues Ya la sacamos De mientras Que se hace La otra Que se vayan Enfriando ¿Ves que pinta Van teniendo ya? Vale Ahora Quitemos Estas Y hacemos La misma Operación Le damos La vuelta Cuando estén Por un lado Por otro Y ya la sacamos La dejamos Enfríar Ya he subido El fuego Ya las tengo Frías ¿Veis? Y ahora Cuando esté Un poquito Fuerte El fuego Las meto Y las terminaremos De dorar ¿Veis? Ya Vamos echándolas ¿Veis? Bueno Pues Nada Ya las tenemos Nuestras patatas Fritas Super Crujientes Y Super Blandecitas Por dentro Vamos a coger Una Y vamos a probar ¿Vale? Mirad Mirad Como está ¿Veis? Mojamos Lo que pasa es que ahora quema Tú para luego ¿No María? Si tú A ti El calor Te da igual No hombre Pero el abogado No Bueno La lengua Verdad Que la tienes Aún sensible ¿Qué tal? Como la de tu amiga La japonesa O Si Estamos muy Muy buenas Podemos Echar un poquito De sal Pero ya con la salsita ¿Eh? Un poquito de sal Y es el toque Que faltaba Muy buenas De verdad Y esto que pica un poquito Es que Vamos Yo no paro ¿Eh? Porque no lo oí Pero cruje Si que cruje Yo doy fece aquí Lo escucho Si Muy buenas Muy buenas Pues nada Ya sabéis Una manera De hacer Las patatas Súper crujientes Os van a felicitar De verdad Porque yo Cada vez que las pongo Me felicitan Sean mi hijo Como sea Mi marido O Las visitas Que tenga ¿No? Pues nada Os puedo decir Que lo paso muy bien Eso mismo Con mucha calor Pero Enseñando Pues Mis recetas A mi me encanta Hacerlas Para que las aprendáis Pues bueno Pues Si os ha gustado Dadle al like Y si no estoy suscrito Suscribido Que ya veis Que cada vez que Que puedo Hago una receta Y cual es mejor Para mi Todas Pues bueno Pues muchos besitos Y hasta pronto Adiós Patatas de Isabel Y su salsa Súper crujiente Y blandita Por dentro Ingredientes 4 o 5 patatas Agua Sal Maicena Para rebozar Para la salsa Una cucharada De mantequilla Una cucharada De tomate Frito Bueno Yo le he puesto Dos Una cucharada De harina Le he puesto Una y media 120 mililitros De leche Eso sí 5 lonchas De queso Una pizca De perejil Una pizca De pimentón Picante Y luego Sal a las patatas Un poquito Pues nada Chiquillas Chiquillos Que están Buenísimas Hacerlas Que no cuesta Nada Y os van a felicitar De verdad Muchos besitos Y hasta pronto Adiós Chiquillos 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 Chiquillos